Belinda ha vivido momentos sumamente escandalosos después de que se diera a conocer su ruptura con Cristian Nodal. Pero ahora la princesa del pop reaparece súper elegante y muy empoderada en la portada de una revista y en esta ocasión Belinda dice, adiós amor digo adiós Nodal. Belinda lució más fuerte que nunca en la portada de la revista. La oficial india junto a la diseñadora de modas Gabriela González. En el marco del Día Internacional de la Mujer la intérprete de amor a primera vista reapareció en redes sociales y en medio de un sinfín de escándalos reaparece súper resplandeciente en la portada de esta revista, la cual por cierto hace dos meses publicó su portada en donde aparecía Belinda junto a Cristian Nodal. ¿Acaso esta fue una indirecta por parte de Belinda de que ella ya dejó atrás al intérprete de adiós amor? Respecto a su opinión de la mujer actual, la cantante de 32 años dijo lo siguiente, me encanta y también me alegra como las mujeres cada día somos más fuertes, tenemos menos mierda de expresarnos libremente. Sin lugar a dudas Belinda se ha convertido en una de las artistas más famosas e influyentes, tanto en la música como en la moda así como en los negocios. Ella se ha ganado el título de princesa del pop latino y aunque durante su carrera ha tenido uno que otro tropiezo, ella siempre se levanta de nuevo con la cara en alto. Ella sabe perfectamente que tiene el apoyo, el respaldo y sobre todo el amor por parte de millones y millones de fanáticos. En la portada de esta revista Belinda aparece al lado de Gabriela, ambas muy elegantes y glamorosas. Ambas lucen vestidos de terciopelo con una gran abertura en la pierna, luciendo sumamente sexys. La intérprete de Zapito combinó su vestido con unos estiletos negros, también de terciopelo, y con un peinado que le da un aire muy fresco y juvenil. En la portada Star Woman de este mes se puede leer Belinda y Gabriela apoderándose del mundo. En el interior de la revista podemos ver que Gabriela y Belinda lucen increíblemente guapas en las fotos. Ellas irradian luz con un par de abrigos metálicos, con textura de piel de serpiente, uno dorado y uno plateado. En otra imagen las podemos ver muy guapas con unos mini vestidos, compartiendo una estrecha complicidad, la cual deberíamos de tener todas las mujeres en el planeta. ¿De qué sirve hablar mal una de la otra y andar diciendo cosas a nuestras espaldas? Este es el momento perfecto para que nos unamos y hagamos de este mundo un planeta mejor. Encima del sentimiento que Belinda ha estado viviendo por su ruptura con Christian Nodal. A la cantante también la han señalado de ser una interesada y una casa fortunas. Muchos aseguran que el intérprete de amor a primera vista únicamente se fijó en Christian Nodal por su enorme cantidad de dinero y el éxito que ha tenido en los últimos años. Aunque es cierto que a Christian Nodal también lo han señalado de haberle puesto el cuerno a Beli con una de sus exnovias. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.